¿Se ve? Buen día, ¿cómo estás? En esta ocasión te voy a mostrar un poquito más sobre esta cavipur. Esta es una cavitación que ya había estado vigente en el 2018, sin embargo el fabricante la actualizó y la lanzó de nuevo al mercado. La encuentres ya en Cell Online. Esta cavitación cuenta con lipolase, radiofrecuencia corporal, radiofrecuencia facial, cavitación vacuum en infrarrojo y radiofrecuencia tripolar. Este equipo viene en un manual de plástico con una aleación de silicón lo cual hace bastante ligero su trabajo. Este equipo es un equipo compacto y ligero, lo cual te permite llevarlo a domicilio si así lo prefieres, en una caja transportadora o bien te permite mucha movilidad. Una de las mejorías de este equipo fue que su sistema operativo cambió a un sistema operativo a color. Anteriormente era bicolor, ahora cambia un poquitito. Es más intuitivo y más fácil de operar. Cuando ingresas te está indicando que estás en tu manual de cavitación, el botón de tiempo te indica cuánto es lo que quieres trabajar, la intensidad, lo puedes manejar aquí o moverlo de esta forma. Yo lo voy a poner aquí al 40%, para que tengas un buen resultado lo puedes dar, de un 40% a un 70% o 80%, sin necesidad de llevarlo al máximo para prolongar la vida de tu equipo. Una vez que yo he seleccionado voy a trabajar aquí. Me está trabajando en una onda continua, eso quiere decir grasa, tejido muy duro. Y en esta, grasa con flacidez, yo puedo alternar una sesión con una onda y la siguiente con la otra. Este equipo trae reductores de zumbido, por lo cual tu paciente y tú ya no deben escuchar ese zumbido tan característico de la cavitación. Una vez que termino mi sesión, voy a pausar y regreso al menú principal. Posteriormente, voy a tener aquí radiofrecuencia para ojos o tripolar. Esta la voy a utilizar para tratamientos preoperatorios de una bleforoplastía, para levantamientos de subconasogeniano, o bien para todo el rostro. Se utiliza con gel conducto, la intensidad que voy a trabajar, y el icono. Ya lo pusimos aquí. Tiene dos modos. En modo normal, todo el tiempo va a estar el infrarrojo encendido y el modo profesional te va a funcionar hasta que entra en contacto con la piel y este va a sentirlo y prende. Descontacto y pausa. Tienes la opción de tener encendido tu infrarrojo o tenerlo apagado si así lo decías y esto no te va a impedir que el manual siga trabajando. Regreso, pausa y regreso a mi menú. Posteriormente, radiofrecuencia corporal. De la misma forma, este se va a utilizar el gel conductor, la intensidad que voy a trabajar, luz si le decido encendida o apagado y lo trabajo. Voy a cambiarlo. Normal, todo el tiempo va a estar el infrarrojo prendido profesional hasta que los cuatro polos están de forma uniforme en la piel. Pauso, restablezco mis valores y regreso al menú principal. Radiofrecuencia corporal es este icono, intensidad que yo voy a trabajar, modo normal o modo profesional, si lo quiero con luz prendida o apagado e inicio. Aquí lo tenemos. Pauso, restablezco mis valores y regreso al menú principal. Posteriormente, el vacuum. Este equipo cuenta con una particularidad. Ya viene con cuatro programas reestablecidos. El modo normal te va a marcar todo el tiempo una succión continua y posteriormente tenemos este. Puedes escuchar el tiempo de relajamiento y succión entre cada uno de ellos. Modo 2. Lo cual te permite hacer un trabajo ya establecido sin necesidad de que tú lo hagas manualmente. Voy a subir mi radiofrecuencia en este ícono. Tú puedes dejar un paciente para puro drenaje linfático en este. Si te fijas, este no tiene onda de vacío y ya estos tienen periodos de descanso. No quieres trabajar los programas preestablecidos y lo quieres hacer de modo manual se puede. Automáticamente al yo tocar este va a volverse de modo manual. Tú vas a elegir el tiempo de succión y el tiempo de relajamiento entre cada uno de las succiones. Intensidad de la radiofrecuencia botón del tiempo modo normal todo el tiempo prendido el infrarrojo modo profesional se apaga el infrarrojo. Pauso y regreso mis valores. Lipoláser voy a seleccionar la intensidad que quiero trabajar en cada uno de ellos. Onda continua grasadura onda media y onda alterna y vemos trabajando uno por uno. Como te puedes dar cuenta aquí está cambio de onda lo hace dispeso de onda acertada. Pauso y regreso. Cuidados generales de mi equipo siempre debe estar conectado a un regulador para prolongar la vida de él mismo. Cuando termine mi sesión apago el filtro es este. El filtro cuando lo conectes debes de observar que entre muy bien y evitar estarlo moviendo. cuando tu equipo tenga residuos en esta parte es momento urgente de hacerle servicio técnico a tu equipo no es sano que tu equipo tenga líquido o cualquier tipo de contenido aquí. Los manerales cada maneral cuenta con una entrada y solamente es en bono y aseguro. En el caso del barco es una apresión cuenta con unos anillitos yo voy a fijarme que enlace correctamente y presiono. Hablando del barco este equipo viene con un filtro para ponerlo aquí es un filtro pequeño como el que usamos en la microdermobrasión cada paciente lleva un filtro aquí y se pone a trabajar esto ayudará a que tu barco dure más tiempo sin que se tarde cuida que tu equipo no esté directamente al sol. De antemano espero que te haya gustado muchas gracias.